Vamos a bailar y vamos a gozar, pero con las paredes arriba, sí, 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 sí. Y nuevamente, con párdenas de planta, y dicen... Me pide, diga grito, no vuelvo y yo negate. Me pide, diga grito, no vuelvo y yo negate. Me pide, diga grito, no vuelvo y yo negate. Viene que se sumar, compren de lo que subiste. Lo que quieres es sumar. Urbando de su minuto, lo que quieres es sumar. Comprendo que es tú mismo, si quieres escuchar Esto sí se me dio la fiesta, pero con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba, si no, si Vamos a ver las mujeres, cantamos y dice Dígate, esto es tu nombre, si me llaman de tu nombre Dígate, esto es tu nombre, si me llaman de tu nombre Y el día de hoy, no te cuantas escuchar Y el día ni la noche, no te cuantas escuchar Y el día ni la noche, no te cuantas escuchar Y el día ni la noche, no te cuantas escuchar Y esto sigue bailando y volcando Pero con las palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Si, si, con sabor, para que lo disfruten Colombia, Ecuador, Bolivia y el mundo entero Y ahora sí vamos a ver, por acá ¿Dónde están los varones solteros? Y por acá las mujeres solteras Y cantamos y dice Amor, 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 Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré. Y ahora dice que viva el mundo y que viva España. Amor de pobre, tu ser como yo, amor sincero, siento a tu corazón. Amor de pobre, tu ser como yo, amor de pobre, ser como yo. Y cantando aquí dice, si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré. Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré. Y ahora sí vamos a subir la bandera de Ecuador, que se vea y con mucho gusto. Y este sigue, con las manos arriba, palmas, 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 palmas. Y ahora sí vamos a subir la bandera de Ecuador, que se vea y con mucho gusto. Toda la vida yo te amaré. Y seguimos bailando Y seguimos cantando Pero con las manos arriba Y con la llena de la canción ¡Ey! ¡Soy bien! Esto es para todos los niños Estos cariños Y cantamos y dice ¿Por qué era ser La salida mejor? Porque me auscité Por último no más Pero la soledad Me comenzó a pensar Por falta de calor Otro me abrió Para mis dos Y cantamos y dice ¡Soy bien! 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 ¡Soy bien!